¡Viva Jura! Lo dice bien ya, te lo voy a explicar Y de alegría tú tendrás consolación Solo Dios a ti que puede deslocar No te olvides, caballero, que el Señor es su vecina Si tú no pierdes la peluca, nada te va a ocupar No te olvides, caballero, que el Señor es su vecina Que la piedra, pero no ahoga La piedra tiene sus cosas, tiene espíritu Que la piedra, pero no ahoga Que la piedra, pero no ahoga Que la piedra, pero no ahoga Que va, que va, que va, que va, que nunca ahoga Que la piedra, que la piedra, que la piedra Que la piedra, que va, 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 que va,